También el día de ayer tuvimos una tardeada con Belly y Beto. Bueno, Belly hizo de las suyas y se le aplaude un lleno total, efectivamente. Pues ahora sí que enhorabuena porque pone a lo alto el nombre del Estadio de Nuevo León en cuanto a animadores infantiles se refiere. Y lo prometió Belly, invitados especiales y también personajes nuevos, como fue el caso de Belly Princesa, que ahora sale como princesa y cuanta cosa. Sin duda alguna, pues bueno, se le aplaude este hecho y pues ahora sí que fue tarde de chiquillos y chiquillas que se diluyeron a lo grande. ¿Fuiste tú? Yo era Beto. Yo creí que lo hacían en la noche. Ahí está, en medio estaba él. Ahí estoy. Oye, Cátel, eso es muy bien. Compera, amigo, para que veas. Ahí anda, Cátel, la chapa. La pueden contratar. ¿Qué les parece si escuchamos tantito de lo que pasó ayer por la tarde? Adelante. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias!